Puerto Fresco, todas las especies en pescados y mariscos están en Puerto Fresco. Merluza, pescadilla, cazón, brótola, lenguado, corvina negra y salmón fresco de chile al mejor precio del mercado. Todos los mariscos, mejillones, berberecho, rabas, almejas, pulpo canicama y salmón ahumado. Avenida al Hipódromo 4416 a Pasos de General Flores y Chimborazo, teléfono 2216-6417 y el fax 2216-7487, puertofresco.com, www.puertofresco.com.uy El sello del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca significa respaldo de calidad y confianza. Puerto Fresco Sano y Natural, Feria Vegetal, el lugar elegido por los deportistas. Mercado Agrícola, locales 11, 12 y 13. Avenida Italia 5562, Giannatasio, kilómetro 21-500. Feria Vegetal, la clave de la sana alimentación. Feria Vegetal, 2-606-2850. De la uva, nace el vino, el sabor de lo natural. La familia, los amigos, compartiendo felicidad. Vinos Rosés, es parte de tu vida. Vinos Rosés. Vinos Rosés, el sabor de lo natural. Cousa, más de 80 años garantizando calidad. Por eso contamos con una diversidad de productos avalados por los clientes más exigentes. Ingresá a nuestro sitio web y enterate de novedades y las más ricas recetas para compartir en familia. Cousa, simboliza calidad. Taller Doldán, lo mejor para tu vehículo. Mecánica, chapa y pintura. Servicios multimarcas y todas las compañías de seguros. Taller Doldán los espera. Carlos Reiles, 1639. Teléfono 2-203-9641. Bueno, muy bien, continuamos. La verdad queda corto el programa porque hay muchísimos más para analizar, muchísimos temas para tocar. Porque además me gusta ser más punchante con mis compañeros, que se fue bien la opinión. Fue un placer haber tenido también con nosotros a Mauricio Larriera. Pero bueno, nos tenemos que meter con el show de goles de lo que dejó la decimosegunda fecha del torneo Apertura. Inmediatamente vamos a estar hablando del partido de Peñarol por Copa Libertadores frente a Libertad. Acá están todos los goles de la ficha. La número 12 de la apertura, Martín Corría para River, 35 del primero. Y River le ganaba a Cerro 1-0 en el parque Federico Marzaroldi. Pero va a llegar la igualdad. El empate del equipo Luis Celeste que vestió de negro en la oportunidad. Gran asistencia de Felipe Klein y Nicolás González. A los 13 del complemento puso el 1-1 final. Cinco goles, victoria de Wanders. 3-2 sobre Rasen en el Roberto Santiago Bellini. De cabeza a los 4 minutos. Arriba el Bohemio 1-0. A los 7, atención, a todo vapor. Arrancó el partido para Wanders. Manuel Castro defina el Ras y pone el segundo. Arriba estaban los Bohemios sobre el final. En el último cuarto de hora llegan tres goles más en el partido. Primero Nacho González al rebote del penal. Ponía el 3-0 a los 32 del complemento. A los 45 el descuento. El primero, Michael Cabrera. Cabezazo contra el palo. Inatajable para Martín Rodríguez. Y atentos porque viene un gol en contra. Gol en contra de Paulo Lima. La peinó y la clavó abajo. A no Wanders igualmente, Rasen. 3-2. Empate entre Rampla y Atenas. 1-1 Sebastián Ramírez. Allí está de penal. A los 20 del primero. Ganaba Atenas 1-0. El empate a los 39, Matías Rigoletto. Allí está el goleador. Poniendo el 1-1 que fue final. Goleada de Danubio a continuación. En el casto Martínez, la guarda de San José. Miren el primer gol. Miren el primer gol, ese arquero. Ahí está David Teranz. A los 17 del primero. 1-0 Danubio arriba. Atentos porque en el complemento llegan dos goles más. Primero, el segundo. El de Leandro Rodríguez con complicidad allí. Ponía a los 5 minutos, como les digo, 2-0 arriba. Al equipo franjeado. Y atención porque a los 31. Maravilla. Carlos Grossmuller. Qué enganche y qué definición. Ganó Danubio. 3-0 en San José. Agónica victoria de Defensor Esporte. A los 46 del segundo tiempo. Ernesto Goñi. De cabeza y allí. El equipo violeta. Cómo estaba Eduardo. El equipo violeta, les digo, ganó 1-0. A Liverpool en la noche del viernes. En el estadio Luis Francini. En el centenario ganó Peñarol. 3-0 a Fénix. Maximiliano Rodríguez. A los 25 del primero. 1-0 Peñarol. A los 16 del segundo. Otra vez la fiera. Otra vez Rodríguez. Es el centro de Rojo. Y de cabeza. Bien lejos de Deniz. Para el 2-0. Auri Negro. A los 33. Llega el tercero. Y lo va a hacer el Cebolla. El anticipo de Lucas Hernández. Palacios cambió. Y de cabeza a Cebolla. De cabeza a Cebolla. Peñarol 3. Fénix 0. Y cerramos con la victoria del único líder que tiene la apertura. En la semana previa al partido clásico. Atenciones Nacional. Que en el parque central le ganó 1-0 a Boston River. Desde allí le pegó Cristian Oliva. A los 35 del primero. Ganó Nacional 1-0. Bueno, muy bien. Ahí teníamos todos los goles del fin de semana. La fecha 12 del torneo de apertura. Dos goles importantísimos. El de Grosmuller, golazo. Y el de Oliva, espectacular. ¿Cuál fue el mejor? El de Oliva para mí fue el... Sí, es el gol de la etapa. Aparte, juvenil. Grosmuller es un jugador bárbaro. Lo menos un jugador de 90 minutos. El de Oliva es el de la etapa. Puede ser el del año, ¿no? O el del campeonato. No te olvides. Ese es de Canovio. El partido pasado. Sí, puede ser. Va a estar ahí. Va a estar ahí. Pero tenemos que hablar también de Copa Libertadores. Porque juega defensor mañana. Porque juega Peñarol el miércoles en Paraguay. ¿Es allí, Valeria? Sí, Jota. Juega mañana defensor contra Monagas de Venezuela en el Francine. Las 19 y 15. El árbitro es Diego Mirko. Y el miércoles juega en Paraguay. En el estadio Nicolás Leós. El árbitro es Wilmar Alexander Roldán. Peñarol contra Libertad. Muy bien. Defensor la tiene complicada. Pero bueno. Se juega todo con Monagas acá. Tiene que hacer los tres puntos. Ir a Venezuela, ganarle a Monagas y después ir a Paraguay y jugarse el... Ahí se juega todo. En Paraguay. Claro. Con Cerro Portel. Bueno, y Peñarol, ¿cuánto puede incidir ese partido frente a Libertad en Paraguay por Copas Libertadores? Creo que Peñarol tiene claro que si gana los partidos de local, puede seguir en carrera en Copas Libertadores. Y si no, habrá que ver qué es lo que sucede desde el aspecto físico pensando en el partido del fin de semana. Es un buen apronte para Peñarol para el Clásico. Tiene que salir a jugar. Es un equipo grande. No es un equipo chico que sale a jugar la Comebol. Peñarol, Nacional. Nacional y Peñarol son los dos grandes del fútbol uruguayo. Y tienen que salir a arrasar. Yo creo que sí. Y que le puede ganar. Ahora, si pierde, es perdible. Porque si gana todos los puntos de locatario, está adentro. A los equipos grandes hay que exigirles. Yo igual quiero que Peñarol vaya y gane. Está obligado a ganar por plantel, por logística, por infraestructura, por peso político, por todo lo que rodea a los equipos grandes. Después tenemos que ver los equipos menores que tienen un montón de dificultades. Ahí te las llevo. Incluso en el caso del defensor. Pero bueno, nos tenemos que ir. Creo que es importante este partido de Paraguay para Peñarol. Porque lo desenfoca del partido clásico. Lo mete en este partido de Copa. Y después viene jueves, viernes y sábado para planificar. Que creo que a la cabeza le ahorramos. Ya está claro el equipo que va a jugar el partido clásico. Están esperando a ver si se recupera Massi Rodríguez y lo de Formiliano. Si no, con el toco mal donado, se va a ir arreglando ahí en la saga junto a Cachila. Le quería hacer una pregunta a Tirol de Irno. ¿Fue penal o no fue penal? ¿Cuál? En la Champions League. Yo hubiese cobrado Tirol de Indirecto. Bueno, está bien. Esa es la de la celula. No tenemos que ir. Ha sido un punto. No tenemos que ir. Lo que pasa es siempre. Quiero un programa con objetividad, con seriedad, con responsabilidad. A jugarse en opinión. No se juega en una opinión. Me dejan pegado. Yo te digo, este panel va a ir al frente. Ya chicas, nos vemos en siete días. Volvemos aquí en RSTV con más La Noche del Fútbol. ¿Quién gana el Clásico? Presentó La Noche del Fútbol, Puerto Fresco. Coma sano y con garantía de sano. La Noche del Fútbol